Buenas tardes, ya estamos a las doce y media. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a este webinar de la Facultad de Psicología que estamos realizando durante todos estos meses, hasta el mes de julio. Esta es una propuesta que surge en estos momentos de confinamiento y que gracias al esfuerzo y la buena intención de muchos profesores de nuestro claustro organizamos la posibilidad de que todas las semanas ofrezcamos una serie de conferencias bajo el marco de webinars desde la facultad y atendiendo a nuestros grados y a nuestros posgrados. Hoy, bueno, primero rápidamente hago referencia a las normas de funcionamiento, quizá algunos de los asistentes ya las conozcan, pero debemos de hacer referencia siempre en cuanto a que, bueno, pues todos los invitados para facilitar el desarrollo de la conferencia es importante que evitemos, como invitados, las interferencias a lo largo de la exposición, que cualquier pregunta se puede realizar a través del chat y una vez finalizada la conferencia, pues la conferenciante responderá todas las preguntas. Es cierto que cuando el grupo es pequeño, pues quizá se pueden ir poniendo las preguntas y es la propia conferenciante la que puede ir decidiendo, bueno, pues contestar sobre la marcha o dejarlo para el final. Las webinars tienen una duración corta porque la intención es convertir un poco en pequeñas pinceladas de temas vinculados a nuestras disciplinas. Las webinars no tienen certificado de asistencia, es un ofrecimiento de aprendizaje que estamos seguros que son bien recibidos, pero en ningún caso van acompañados de un certificado de asistencia. Es una manera de mostrar y compartir nuestros conocimientos con el mundo. En la webinar de hoy, que es la que inicia esta última semana de mayo, está vinculada al grado de psicología y nos la va a impartir María José Jorques Infante. El título es cómo ayudar la psicología a manejar el estrés del día a día y especialmente en estos días confinados, que aunque estemos cambiando de fase en algunas comunidades, el concepto de confinamiento como que lo tenemos como muy presente y ha hecho sus grandes estragos en relación al estrés que hemos vivido. Con lo que estoy convenciendo, que su intervención nos va a dar pistas y nos va a ayudar a manejar estas situaciones de estrés. María José Jorques es licenciada y es doctora en psicología por la Universidad de Valencia, es profesora de nuestra facultad de psicología y además actualmente es la coordinadora del grado en psicología online. Nosotros en la facultad, aparte del grado de psicología presencial, la asistencia en sede, aunque ahora estemos en la situación que estamos, tenemos otra modalidad distinta que es aprobada por ANECA, que es la psicología online, que está dirigida fundamentalmente a gente que no tiene posibilidad de asistir personalmente. Bueno, pues María José es la coordinadora de este grado online con todos los cursos y todo lo que eso supone. Además, tiene una amplia trayectoria en investigación, en psicología y actualmente es psicóloga en la Asociación de Padres y Niños y Adolescentes con Enfermedades Reumatológicas de la Comunidad Valenciana, ASPANIGER, no sé si lo he pronunciado bien, que atienden fundamentalmente a pacientes en la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital de la Fe. Ella está en este proyecto desde hace más de 10 años, con lo que sus experiencias en el manejo, en el tema que vamos a hablar, en el manejo del estrés, pues se puede imaginar que son elevadas por todo lo que supone estas enfermedades. Además, ella ejerce la práctica privada de hace más de 15 años y de forma continuada, ella tiene su despacho privado en el que atiende y además sus líneas de investigación principales se han centrado en la eficacia de tratamientos psicológicos y calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas. Además, creo que no hace muchos años, pero en los últimos años se embarcó en un proyecto ilusionante que estoy segura que para ella es fundamental y se convirtió en socio fundadora de la Asociación Dolor In, que es la primera asociación española especializada en el dolor crónico en niños, en el dolor crónico infantil. Con lo que su experiencia en todo este campo creo que la convierte en una excelente ponente para trasladarnos eso que la psicología parece que aporta para manejar el estrés día a día. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a María José. Tras su intervención, ella retomará las preguntas que se vayan haciendo por el chat para finalizar esta conferencia. Muchas gracias, María José. Cuando quieras. Gracias a ti, María José. La verdad es que, bueno, todo lo que ha dicho, vamos, digo, madre mía. Nada, sobre todo también agradecer a la Facultad de Psicología, ¿no?, la organización de todas estas webinars que yo creo que en estos tiempos, como ha dicho María José, nuestra decana, ¿no?, es muy importante ya que estamos mucho tiempo en casa y son temas que yo creo que son bastante de interés. Entonces, bueno, yo voy a intentar enfocarlo, bueno, pues un pelín, aunque vamos a hablar de conceptos generales. Veo que por ahí también tengo alguna alumna, ¿no?, que he tenido este año. Espero que luego me hagan aportaciones, ¿no?, de que hayan manejado bien, ¿no?, toda la psicopatología. Entonces, bueno, voy a empezar comenzando la charla. Pues, bueno, un poquito voy a centrar, ¿no?, vamos a hablar o vamos a conceptualizar primero el concepto de estrés, cuando realmente lo que queremos hablar, de lo que hablamos, lo que hablamos es de ansiedad, ¿vale? Pero, bueno, el estrés es como el término más coloquial, la parte más física, ¿no?, de la ansiedad, que generalmente es la que provoca, ¿no?, puede provocar más malestar. Como veis, como os decía, vamos a manejar, empezar con el concepto de estrés, pero yo os quiero derivar al concepto al final de ansiedad, ¿vale?, que es al final lo que vamos a manejar o debemos de manejar en el día a día, porque estamos en una sociedad en la que cada vez tenemos, pues eso, más obligaciones, ese nivel de perfeccionismo a la hora de hacer las cosas, se junta, ¿no?, a la vez con esa baja tolerancia a la frustración, que cada vez nos encontramos más, o sea, yo que, por ejemplo, como os he dicho María José, trabajo mucho con niños y adolescentes, ¿no?, pues observo mucho esa baja tolerancia a la frustración que genera luego unos niveles de ansiedad importantes, porque pensamos que no tenemos las herramientas suficientes para hacer frente, ¿no?, a situaciones vitales, y, bueno, todo esto cae en esto, ¿no?, en que estos niveles de estrés son los que tenemos que aprender, pues, a manejar desde muy pequeñitos, podríamos enseñarnos a manejarlos. Vale, entonces, el principio, el concepto de estrés lo entendemos como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia hacia nosotros mismos de un rendimiento muy superior al normal. Nos puede, o suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Ya os he dicho que, por ejemplo, el estrés sí que es verdad que atiende mucho más a lo físico, ¿no?, cuando estoy estresado, pues, la sensación es esa presión, ¿no?, lo que son los síntomas físicos, ¿vale? Debemos de distinguir también muy bien dos tipos, dentro del estrés hay dos tipos, ¿vale?, tenemos el eustrés y el distrés. Cuando hablamos de eustrés, estamos hablando de una activación, o sea, una ansiedad ligera, fijaros, ¿no?, ya ahí hablamos de estrés, pero dentro de la misma definición de estrés ya aparece la palabra ansiedad, ¿de acuerdo? Vale, eustrés sería una activación, una ansiedad ligera, que lo que nos sirve es como estímulo positivo para el esfuerzo. Es decir, es el estrés positivo, ¿no?, el estrés que no me importa, ¿eh?, pues, por ejemplo, la organización de un evento, ¿vale?, o la organización de una boda, de un bautizo, ¿no?, oye, me estresa, pero es algo que me gusta, ¿no?, o sea, no me provoca un malestar físico. Y luego tendremos el distrés, que es el que sí, el que nos tiene de preocupar, que es el que tenemos que aprender a manejar, que es cuando aparece una ansiedad excesiva, o sea, niveles de preocupación importantes. Si no se canaliza, ¿no?, este tipo de estrés en un trabajo productivo, es cuando puede ser perjudicial y entonces conducir a una inhibición general de lo que son los procesos mentales que nos hacen funcionar de manera correcta ante esa situación, ¿vale? Por lo tanto, nos impediría rendir según nuestras verdaderas posibilidades y nos puede condicionar mucho el futuro educativo si no se corrige, ¿vale? O sea, cuando tenemos estos niveles de estrés negativos, por decirlo así, que sería el distrés, solo tenemos que aprender a manejar, solo es que tenemos que aprender a detectar para que el día de mañana no se convierta, ¿no?, en un trastorno de ansiedad. Por eso también lo vamos a ver. No siempre que haya ansiedad estamos hablando de un trastorno. No, para que haya un trastorno, pues tienen que dar ciertos síntomas o ciertos criterios diagnósticos que la ansiedad como tal no tiene. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a hablar de ansiedad y no vamos a hablar de estrés, ¿vale? Porque hemos visto que el concepto de estrés sería como la parte más física, ¿no?, de la ansiedad y que cuando hablamos de estrés diferenciamos entre estrés y distrés, pero dentro de la definición de estos dos conceptos ya aparece la palabra ansiedad, ¿vale? Entonces, pues a partir de ahora vamos a hablar del concepto más correcto, ¿no?, que sería, pues, el concepto de ansiedad, ¿no? Bueno, ahora lo ideal sería, pues, establecer, ¿no?, un pequeño debate, pero, bueno, me lo autodebatiré yo y luego en la parte de preguntas, bueno, pues podéis alguno hacer la aportación a estas dos preguntas si consideráis, ¿no?, que la vais a hacer. Bueno, ¿qué es la ansiedad, no?, pues la ansiedad lo hemos dicho un poco, ¿no?, es la forma que tenemos de enfrentarnos a situaciones, ¿no?, que son a lo mejor nuevas, o sea, que son diferentes. Esta situación de confinamiento, pues, ha aflorado, ¿no?, sí, de ansiedad, no trastornos de ansiedad, también trastornos de ansiedad, ¿eh?, pero, bueno, sí, también, ¿no?, general, ante esta situación de incertidumbre, ¿vale?, ante esta situación de cómo vamos a enfrentar, ¿no?, esta desescalada, porque, fijaros, eso lo estoy observando yo ahora mismo, ¿no?, con pacientes, ¿no?, o sea, han estado relativamente bien, ¿vale?, durante el tiempo de la cuarentena oficial, ¿no?, pero ahora en el momento de la desescalada genera mucha ansiedad, ansiedad en salir a la calle, por ejemplo, ¿no?, pacientes que te dicen, es que me da miedo, ¿no?, salir a la calle, me da miedo, ¿no?, contagiarme. Bueno, pues, la ansiedad es normal en estas situaciones. Y, como veis ahí en la siguiente pregunta, ¿es beneficiosa? Sí, en muchas ocasiones es beneficiosa. ¿Por qué?, porque me hace ser cauto, porque muchas veces me hace funcionar. O sea, que ante una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, en la que, bueno, hemos estado en confinamiento, ahora debemos de ser prudentes a la hora de la desescalada, a la hora de salir, bueno, pues, tener esos mínimos niveles de ansiedad nos hace ser precavidos, nos hace funcionar, ¿no?, en los alumnos, por ejemplo, también lo vemos mucho, ¿no?, hay alumnos que hasta que no tienen la fecha de examen una semana antes o 15 días antes, encima, no empiezan a funcionar, no empiezan a estudiar, ¿no? Entonces, vemos como la ansiedad, en principio, deberíamos de entenderla como algo bueno, ¿vale?, algo que nos hace, ¿no?, funcionar. No es negativa, ¿vale?, se convierte en trastorno, ahora veremos cuándo se convierte en trastorno, ¿vale? Por lo tanto, la ansiedad es como una reacción de miedo, ¿vale?, o sea, ¿qué tengo que hacer?, ¿vale?, es una experiencia humana universal, todos hemos sentido ansiedad alguna vez, sentiremos, si son niños que son pequeños que a lo mejor no entienden la ansiedad, han sentido, ¿no?, o sentirán esa experiencia, y como decía uno de los autores, ¿no?, que más han estudiado el concepto de ansiedad junto con estrategias de afrontamiento de estas situaciones ansiosas, de estas situaciones de estrés, lo que nos dice es que realmente la ansiedad no es el problema externo lo que nos da miedo, ¿vale? Cuando nosotros sentimos ansiedad, realmente lo que nos da miedo, realmente lo que falla es que pensamos que no tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a esa situación, ¿de acuerdo?, o sea, que realmente no es la situación en sí, no es el salir a la calle, sino, si yo salgo a la calle, ¿qué puedo hacer para no contagiarme?, ¿qué debo hacer?, no voy a saber, y si pasa alguien por mi lado, ¿vale?, entonces es el no saber cómo manejar o pensar que no tenemos los recursos para manejar esa situación. La ansiedad, por lo tanto, es respuesta adaptativa del organismo, ¿no?, ante una amenaza percibida física o psicológica, su objetivo principal es defender, ¿no?, al organismo de dicha amenaza y prepararlo para la lucha, la huida o el quedarnos paralizado. Ante una situación que nos produzca ansiedad, lo peor que podemos hacer es quedarnos paralizados, ¿no?, o huir, ¿no?, de esa situación que nos genera ese miedo. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos, ¿no?, a esa situación y ver que tenemos las herramientas suficientes para manejar esa situación. La absoluta ausencia de ansiedad denota en muchas ocasiones que somos conscientes de que no hemos hecho o hecho lo suficiente como para poder enfrentarnos a la situación, ¿vale?, y aunque parezca una paradoja, pues lo que os decía, ¿no?, cierta dosis de ansiedad es buena y necesaria. Entonces, tenemos que aprender a manejar, bueno, pues, estas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce, ¿no?, la ansiedad? Podemos decir, bueno, hemos adelantado un poco, ¿no? Muchas veces la ansiedad se produce porque en situaciones parecidas a anteriores, pues hemos tenido, pues, por ejemplo, una situación de bloqueo, ¿no? Pues, por ejemplo, ante un examen, ¿no? Vemos un examen y dices, bueno, es que este examen, me pongo muy nerviosa ante los exámenes porque me quedé en blanco en dos ocasiones y me da miedo volver a quedarme en blanco, ¿vale? Porque hemos tenido una experiencia acumulada de fracasos, es verdad que nos equivocamos y muchas veces no nos paramos, ¿no?, a analizar por qué me he equivocado, por qué esto no ha salido como yo esperaba que saliera, ¿no? O sea, yo tenía unas expectativas y esto no ha salido, ¿no? Entonces, simplemente nos quedamos con que hemos fracasado, ¿vale? Entonces, como hemos fracasado ante esa situación, todas las situaciones que sean parecidas o similares, pienso que también voy a fracasar. O sea, estos son, aquí estaremos hablando de errores cognitivos, cuidado, que todos hemos cometido en alguna ocasión, ¿vale? Luego, cuando veamos cuáles son las técnicas a trabajar, ¿no?, o qué tenemos que trabajar en cada uno de los componentes de la ansiedad, nos centraremos, ¿no?, en esta reestructuración cognitiva y en estos pensamientos distorsionados. Las expectativas familiares, ¿vale? Hoy en día estamos también en una sociedad en la que, bueno, tenemos que ser los mejores. Entonces, claro, ser los mejores implica que nos genera también una ansiedad, ¿no? Es que tenemos unas expectativas ya no solo nuestras, sino de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, ¿no?, que siempre esperan lo mejor, ¿no? La personalidad perfeccionista, ¿no? Estos sujetos con un rasgo de personalidad perfeccionista, si todo no está hecho de manera completamente perfecta a todos los niveles, no está bien hecho, ¿vale? Entonces, pues sí, tenemos que ser conscientes de que no somos perfectos en todos. Tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿vale? Pero intentando buscar la perfección, por supuesto, siempre tenemos que tender a ser lo mejor posible, ¿no?, o lo mejor que hacemos. Pero tenemos que también tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras ventajas, ¿no?, o cuáles son las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y muchas veces nos cuesta aceptar los errores, el equivocarnos, ¿no? No puede ser que yo me haya equivocado. Nos encontramos también ahora mismo en la sociedad, por eso también los niveles de ansiedad aumentan mucho, esa baja tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando algo no sale como yo espero, pues ya es un fracaso, ¿no?, ya es un desastre. Yo creo que esto un poco también es la sociedad, ¿no?, la que nos lleva, ¿no?, a todo esto, porque estamos en la sociedad de la inmediatez, de lo quiero todo ya. Entonces, si las cosas no salen ya y no salen como yo quiero, me frustro y la frustración, pues, conlleva, bueno, pues esos niveles de ansiedad, ¿no? El nivel de preparación personal del sujeto ante la situación problemática, ¿no? O sea, debemos de prepararnos, ¿no? O sea, y muchas veces, pues, oye, no nos preparamos y pensamos que nos hemos preparado y entonces a su vez nos genera esa ansiedad, ¿vale? Entonces vemos cuáles pueden ser las causas, ¿no?, los pensamientos por los cuales puede aparecer esa ansiedad. ¿Cuándo hablamos de trastorno de ansiedad? Porque ya os he dicho que podemos hablar de ansiedad de manera positiva, de manera adaptativa, pero esa ansiedad se puede convertir en trastorno, ¿vale? ¿Cuándo se convierte en trastorno? Pues cuando el peligro, ¿no?, al que pretendemos o al que el sujeto pretende responder realmente es un peligro no real. O cuando el nivel de activación o duración son desproporcionados respecto a la situación temida, ¿vale? Pues ante una situación de examen, pues, oye, me bloqueo, lloro, no duermo, ¿vale? Hay síntomas, ¿vale? No voy a poder, esto no es lo mío, ¿vale? Bueno, pues hay situaciones que me desequilibran, ¿no?, de manera exagerada para lo que es un examen, por ejemplo, ¿no? La persona con una ansiedad lo que ve la amenaza, ¿vale?, o reacciona ante la amenaza de manera excesiva. Muchas veces incluso pesa su inexistencia, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad en consulta, ¿no?, con los pacientes, lo que siempre nos... Una frase, ¿no?, muy típico en ellos es es que tengo miedo a que algo me pase o a que algo le pase a mi familia, ¿no?, sin que realmente no haya ocurrido. Pero esta idea les genera un malestar que les hace sentirse realmente mal y bloquea, ¿no?, o les impide llevar un día a día normalizado, ¿no?, o un día a día cotidiano. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Fijaros, los síntomas de la ansiedad podemos dividirlos en tres grupos, ¿vale? Tenemos los síntomas fisiológicos, tenemos los síntomas conductuales y tenemos los síntomas cognitivos. ¿Tenemos que tenerlos todos? Sí y no. Siempre aparecen más o menos todos en menor o mayor medida, pero es verdad que los que somos más conscientes quizás sean los fisiológicos, que son los que más miedos nos dan en un cuadro, en un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque los condimos con alguna patología a la vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los síntomas fisiológicos serían la aceleración del latido cardíaco, por ejemplo, sequedad de boca, excitación o nerviosismo, sudoración, molestas gástricas, dolores de cabeza, dificultades o irregularidades en el sueño, parestesias, ¿vale? Incluso hormigueo, ¿no? Entonces, son síntomas físicos que nos asustan, ¿vale? Asustan, ¿no? Tenemos, aparece y podemos pensar, pues oye, me puede estar dando un infarto o me puede estar dando, ¿vale? Que realmente es ansiedad, ¿vale? No es nada fuera de esa patología. Luego tenemos la parte cognitiva, que son esos pensamientos negativos sobre la situación, esa preocupación excesiva, ¿no? Algo me va a pasar, es que esto no va a salir bien, es que voy a fracasar, ¿no? Continuamente esos pensamientos negativos, ¿no? El paciente con ansiedad, al estar también, pues muy, al estar nervioso, pues también estoy irritable, porque cualquier cosa que me dicen, salto, ¿no? También sería una característica fundamental de este tipo de pacientes, ¿no? Y a nivel conductual, ¿vale? Pues los pacientes o los sujetos con niveles de ansiedad, yo siempre hablo de pacientes porque por formación profesional me voy a la clínica, pero bueno, estamos hablando que realmente la ansiedad sería algo que todos podemos tener en un momento determinado, ¿no? Entonces, la habitación de muchas actividades, ¿no? A nivel conductual, pues mira, no me presento a un examen porque como seguro que voy a suspender, pues prefiero no presentarme, ¿no? O estoy sentado haciendo el examen y como he visto que la pregunta de, imaginaos, de desarrollo, no me la sé, pues oye, me levanto y me voy del examen, no termino de presentarlo, ¿vale? O sea, la conducta de huida y evitación, ¿no? Es lo más importante, ¿no? En los cuadros de ansiedad. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia clave, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que tenemos que ser conscientes en nuestro día a día para que esta ansiedad, que como os he dicho, en principio adaptativa y funcional, ¿vale? no se convierta en un trastorno de ansiedad, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es que el sujeto realmente no atiende que, o sea, el objetivo del entrenamiento en el control de la ansiedad es que la persona aprenda no a eliminar su respuesta de ansiedad, ¿vale? Sino a controlar esos niveles excesivos y a generar, ¿no? Y ir progresivamente exponiéndose a esos estímulos o esas situaciones ansiógenas con bajos o con cada vez niveles más bajos de ansiedad. Yo cuando vienen pacientes, ¿no? A consulta me dicen, oye, José, ¿y esto se va a curar? Y yo les digo, sí, pero ya no voy a tener nunca más ansiedad, siempre les digo lo mismo, o sea, vas a tener ansiedad, lo que vas a aprender a manejar esa ansiedad y a que esas situaciones que ahora en el día a día te impiden llevar tu rutina diaria, tú sepas adelantarte, identificar esas situaciones, identificar esos pensamientos, identificar esa sintomatología que te hace sentirte mal, aprendas a manejarla y esos niveles de ansiedad serán mínimos, lo cual ya no te harán pasarlo mal, ¿vale? ¿Qué técnicas, no? Son las que tenemos a la hora de manejar, ¿no? Podemos utilizar en general todos, ¿eh? Porque, bueno, ahora tenemos el maravilloso, ¿no? Mundo de internet donde vemos, ¿no? Cómo se pueden llevar a cabo todas estas técnicas, obviamente si es un profesional, ¿no? Te las va a indicar cuáles son las mejores para ti, pero bueno, tenemos, ¿vale? A nivel fisiológico tenemos la respiración, tenemos la relajación muscular, entrenamiento autógeno. A nivel cognitivo, para mí, esta es la parte más importante, aunque la parte física de la ansiedad es la que más malestar genera, está muy relacionada con esos pensamientos que tenemos. Entonces, manejar muy bien estos pensamientos, ¿vale? es la que nos va a ayudar a mantener esa ansiedad a raya. Pues tenemos técnicas como la parada de pensamientos, las autoinstrucciones de afrontamiento positiva y la reestructuración cognitiva, que es la base, ¿no? De, del tratamiento psicológico, ¿no? De la psicología para trabajar la ansiedad. A nivel conductual, pues, controlar estímulos estresantes, ¿no? Técnicas de modelamiento, limitación, ¿vale? Técnicas de solución de problemas, o sea, trabajamos, ¿no? Como, este es el problema, ¿cómo lo puedo solucionar, ¿no? O sea, muchas veces yo siempre planteo, un problema es aquello que tiene solución. Muchas veces nos empeñamos en solucionar situaciones, ya no digo problema, en solucionar situaciones a nosotros mismos o a los demás que no dependen de nosotros y no podemos solucionar y al no poder solucionar nos están generando malestar. Vale, entonces, esto sería, bueno, dentro de los tres tipos de síntomas, las técnicas que nosotros tenemos para utilizar. Ahora voy a pasar a describir, ¿no? Cada una de ellas un poquito para que, bueno, tengáis unas pinceladas de que, bueno, si en algún momento tuviéramos alguno de estos síntomas, pues que sepamos manejar. Vale, ¿qué técnicas? No las técnicas que hemos comentado. Bueno, tenemos la respiración abdominal o diafragmática, muy sencilla, ¿vale? O sea, es poner una mano en el pecho y otra en el estómago, el paciente o el sujeto, la persona, toma aire, ¿vale? Hinchando el estómago y la barriga sin mover el pecho, o sea, ahí caemos, ¿no? En el fallo de cuando dices estás nervioso, respirando y cogemos enseguida aire por la nariz hinchando todo el pecho. No, así, vamos a poner mucho más nerviosos, ¿vale? Hinchamos el estómago, mantenemos ahí y luego soltamos muy despacito como si estuviéramos soplando un globo. O sea, cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca como si estuviéramos apagando una vela, ¿de acuerdo? Siempre, cuando buscamos estas técnicas de relajación, ¿no? A nivel físico, debemos de buscar, intentar buscar situaciones en las que estemos cómodos, ¿vale? Sentados, acostados, aunque ya os digo, la reacción abdominal la podemos hacer perfectamente caminando por la calle si vemos que notamos que hay alguna situación que nos genera, ¿no? Ese malestar. Luego tenemos el entrenamiento autógeno, la relajación muscular, ¿no? Aprender, apretar y soltar músculos, toda la zona muscular del cuerpo. A nivel autógeno es a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel, quizás a lo mejor un pelín más difícil porque tengo que controlar pensamientos, la relajación progresiva muscular quizás más fácil porque es como más objetiva aprieto, sueltos y músculos, aprieto músculos y suelto músculos, ¿vale? Pero bueno, ahí os pongo un ejemplo, ¿no? Mi brazo derecho es pesado, tumbado, a la vez me voy repitiendo estoy tranquilo, estoy en paz, mi brazo izquierdo también es pesado, entonces voy notando esas sensaciones, ¿vale? Entonces, esto serían dos técnicas junto con la relajación muscular, serían técnicas que todos, ¿no? Podríamos hacer incluso, yo muchas veces lo recomiendo hasta familiares, amigos, ¿no? O sea, eso lo podríamos hacer todos, todos los días, aunque sea solo antes de irnos a dormir o por la mañana un ratito, ¿no? Antes de levantarnos y veríamos como muscularmente al estar más relajado esas sensaciones físicas, ¿no? las que estábamos hablando asociadas a la ansiedad, pues serían muchísimo, serían mínimas. Técnicos para controlar los síntomas cognitivos, aquí es donde yo creo que os decía que aquí está el pilar, ¿no? El pilar fundamental, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? con la ansiedad. Lo primero que tenemos que hacer es detener, ¿no? O detectar, perdón, esos pensamientos, ¿no? Porque muchas veces empezamos ya empezamos ya con la sintomatología y dices que empiezo con sudoración contagiare y ¿por qué? Pues no lo sé. Sí, vamos a pararnos a pensar y vamos a intentar, ¿no? Detectar ese pensamiento para poder luego detenerlo, ¿no? La detención de pensamiento es una estrategia, ¿no? Que va dirigida a finalizar con un pensamiento rumiativo o irracional. Al ser rumiativo muchas veces lo tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Con ese grado de semiconsciencia, ¿no? No nos damos cuenta de que está ahí pero aparece. ¿Vale? La detención de pensamientos está dirigida a eliminar los pensamientos que se dan a nivel emocional y que nos causan ansiedad. ¿Qué pasos debemos de seguir, ¿no? Pues lo primero es identificar, ¿no? Como os decía, ¿cuál es ese pensamiento ansiógeno? Porque a veces es que estoy nerviosa porque no lo sé, es que no estaba pensando en nada, imposible, siempre digo lo mismo, imposible. Si tú estás nervioso es porque en algo estabas pensando, vamos a pararnos, vamos a encontrar ese pensamiento, ¿vale? En el momento que lo encontramos, lo pronunciamos en voz alta, lo oímos, lo escribimos, muchas veces el escribirlo, ¿no? nos va a dar más información porque lo estamos leyendo y dices, yo he pensado esto y este era el pensamiento que aparecía en mi cabeza. Bueno, una vez que lo pronunciamos, ¿no? Lo tenemos ahí en voz alta y lo hemos detectado, es seleccionar, ¿no? Un estímulo que lo corte, un basta, un stop, un visualizar, ¿no? Yo muchas veces a los pacientes les digo, cerrar los ojos y visualizar un stop rojo con unas letras en grande que diga stop, ¿vale? Debemos pronunciarlo como os decía varias veces, ¿no? O escribirlo, ¿no? Para que veamos que realmente ese es el pensamiento, ¿no? Que aparece que me está generando ese malestar y debemos de cambiar en ese momento la actividad, ¿vale? Decir, pues oye, paro de, voy a parar unos minutos, voy a intentar relajarme, voy a pensar en otra cosa, cuidado, voy a pensar en otra cosa unos minutos, luego voy a retomar ese pensamiento porque lo que tengo que hacer es reestructurarlo porque si yo lo detecto, lo detengo, pero luego lo evito, no lo estoy solucionando, no lo estoy solucionando, ¿vale? Lo estoy guardando en un cajón y al final saldrá. Entonces, lo detecto, lo detengo, ¿vale? Me relajo, o sea, descanso unos minutos y entonces me enfrento, ¿vale? A ellos. ¿Cómo me enfrento a ellos? Mediante esa reestructuración cognitiva. ¿Qué es lo que queremos obtener a través de la reestructuración cognitiva? Pues lo que queremos obtener es cambiar esa forma de pensar negativa que tenemos sobre esa situación. Cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Cuidado, por pensamientos positivos no quiere decir que yo sea la mujer más positiva o tengamos que ser las personas más positivas del mundo. Vamos a ser realistas, ¿vale? Porque yo siempre digo que es igual de peligroso una persona pesimista, una persona negativa que una persona positiva o excesivamente positiva. Debemos de ser realistas. Entonces, vamos a modificar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos realistas. Debemos reestructurar, ¿no? Ese pensamiento paralizador por uno que nos lleve a la acción, a actuar, ¿no? Por ejemplo, no voy a ser capaz, ¿vale? Pues en vez de no voy a ser capaz, vamos a sustituirlo por lo tengo que intentar. Es que no voy a ser capaz de poder salir a la calle después de todo esto que ha pasado. Bueno, voy a intentar salir a la calle después de todo esto que ha pasado. Voy a ver qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, cómo me siento, cómo actúo, ¿vale? O sea, voy a cambiar ese pensamiento negativo. ¿Cuáles son las distorsiones, ¿no? Más frecuentes, ¿no? Que debemos de trabajar, ¿no? Mediante esta reestructuración cognitiva. Hay más, ¿eh? Hay muchas más, pero yo aquí voy a nombrar las cuatro que creo que son las más frecuentes, ¿no? Tenemos la sobregeneralización, ¿vale? Que es la interpretación de los sucesos negativos como modelos de derrota, ¿no? Cuando hacemos algo mal, muchas veces implica que ya no voy a hacer nada bien, ¿no? Es que como no he, yo qué sé, no he aprobado, como no me ha salido bien este examen, ya no voy a aprobar ninguno más, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso sería una sobregeneralización. Después tenemos la magnificación y la minimización, ¿vale? Que es cuando magnificamos los errores, ¿vale? Nuestros errores y magnificamos los éxitos de los demás. Es que yo todo lo hago, lo hago mal y los demás lo hacen todo bien. Yo siempre digo lo mismo, el todo, el nada, el nunca y el siempre debería de estar fuera de nuestro vocabulario. Es imposible que todo lo hagamos mal. Habrá cosas que hagamos mal, por supuesto, y habrá cosas que hagamos bien y habrá cosas que hagamos regular, ¿vale? Todo lo hacemos bien, igual que todo no lo hacemos bien. Habrá cosas que hagamos bien, habrá cosas que hagamos mal y habrá cosas que hagamos regular. Nunca, es que nunca voy a poder con esto, ¿no? Nunca no. Algunas veces podré y otras veces no podré. Entonces, bueno, muchas veces magnificamos, ¿no? Lo que, los errores, lo que yo hago, siempre lo hago mal y lo que hacen los demás siempre está bien y lo que yo hago bien, lo minimizo, no le doy importancia frente a todo lo que los demás hacen bien. Luego tenemos la extracción selectiva. Es cuando no ponemos toda la atención en un detalle, ¿vale? Y lo que hacemos es sacarlo de contexto, ¿no? Me estoy examinando, no recuerdo una pregunta, pues eso sí, me voy a suspender, ¿vale? Muchas veces salís, o sea, salís, ¿no? Hasta con esa idea, ¿no? Muchas veces los alumnos salen con esa idea de que como me he equivocado aquí, seguro que ya voy a suspender, ¿no? Luego, a mí esta me encanta, ¿no? Este error cognitivo y ya digo que yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido alguno de estos errores cognitivos, ¿vale? Pero el error divino, ¿no? Las cosas siempre van a salir mal. Es que estoy seguro de que esto me va a salir así. Yo siempre digo lo mismo, o sea, esas personas con esta categoría, esta que hablan categóricamente, es que yo sé que no lo voy a poder conseguir, es que esto no me va a salir bien, ¿no? Yo siempre digo, con esa seguridad, no sé, dime los números, muchas veces decimos, dime los números de la primitiva y oye, seguro que aciertas con esa seguridad, ¿no? Pues solemos cometer muchas veces, ¿no? Ese error, ese error cognitivo, ¿vale? El error del adivino, a mí es un error que me, es muy característico y ya os digo, yo creo que, bueno, luego si queréis, cuando hagamos la parte de preguntas, si queréis me contestéis en el chat, pero yo estoy segura que de todos los que estamos aquí, todos hemos cometido en algún momento determinado y no digo en pocas ocasiones, sino en muchas ocasiones, alguno de estos errores cognitivos. Aquí haríamos, pues, esto es un ejemplo, ¿no? de un ejercicio, ¿no? como el que trabajaríamos o con el que podéis trabajar esa parte cognitiva, ¿no? de la ansiedad, ¿no? Debemos de evitar pensar estas frases, ¿no? No voy a poder, no lo voy a conseguir, no sirvo para esto, qué mala suerte tengo, es demasiado trabajo, no lo conseguiré nunca, no me va a dar tiempo, esto es súper difícil, ¿vale? O sea, cuando nos aparezca uno de estos pensamientos en la cabeza, lo primero que tenemos que hacer es detectarlos, ese stop rojo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a cambiar esos pensamientos por autoinstrucciones positivas, ¿vale? Si aprovecho el tiempo, lo conseguiré, si me esfuerzo, lo conseguiré, he hecho todo lo que podía, seguro que lo consigo y si no lo consigo esta vez, quizás analizaré lo que puedo hacer para la siguiente vez, es mucho, pero yo puedo, lo he conseguido otras veces, es cuestión de dedicarle más tiempo o más tiempo y acabaré consiguiéndolo o dedicarle más trabajo, voy a dar lo máximo de mí y eso siempre tiene sus frutos, ¿vale? Es una situación complicada, pero con una buena planificación seguro que lo conseguiré, ¿vale? O sea, fijaros, ¿no? Cómo tenemos que cambiar esos nos, ¿no? Si os dais cuenta ahí es no, todas son las, son las, esas negaciones, ¿no? Y esas palabras léxicas, al final, simplemente el uso del vocabulario muchas veces también nos genera, ¿no? ese malestar, ¿no? El no, el no, el no podré, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar esos pensamientos negativos, generamos ese stop y enseguida tenemos esa autodestrucción positiva que la tenemos siempre que tener ahí en la retaguardia para que, conforme aparezca la negativa, saber contrarrestar con esa positiva, ¿vale? Entonces yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? Para mí esta es la parte fundamental para controlar esa ansiedad, ¿no? O esos, ese despesamiento, O esa sintomatología, ¿no? Ansiosa. Que en general, ya os digo, todos, absolutamente todos, hemos tenido en algún momento determinado. ¿Y qué técnicas, ¿no? Tenemos para controlar los síntomas conductuales en último lugar? O sea, los síntomas conductuales quizás sean, quizás sean los que menos, malestar generalmente nos provocan, pero sí que es verdad que muchas veces son los que más también hacen que aumenten, ¿no? Esos, esos niveles de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cómo podemos, ¿no? Trabajar de manera conductual? Pues establecemos un plan de acción, ¿no? Un calendario, muchas veces realista de tareas, ¿no? Estableciendo actividades o estableciendo esas tareas de manera prioritaria, ¿vale? Muchas veces decimos, es que mañana quiero hacer, me planeo hacer mil cosas, a ver, el día tiene 24 horas, mucho para dormir, o sea, vamos a ponernos tareas realistas, que no nos genere ese número de tareas más ansiedad, o sea, si mañana es un día y el día tiene 8 horas, no voy a poder hacer 10 tareas, a lo mejor tengo que hacer 3, ¿vale? Entonces, el organizarnos, ¿no? Conductualmente. Muchas veces el evitar y hablar o comentar, ¿no? La situación estresora con gente que también es nerviosa, ¿no? Eso lo vemos muchos, por ejemplo, los alumnos, ¿no? Pongo ejemplo, porque veo que como estáis algunos, pues es un poco, O sea, estoy nervioso antes de un examen, en vez de decir, oye, mira, voy a intentar evitar hablar del tema antes del examen, que me pongo más nervioso, cojo y me pongo a hablar con esa persona que sé que también es súper nerviosa y me pongo a hablar de, ay, qué nervioso estoy, esto no me lo sé y esto, ¿vale? O sea, tenemos que evitar, ¿no? Practicar algún deporte, o sea, nuestro día a día podemos llevar a cabo técnicas, ¿no? Conductuales para poder minimizar, ¿no? Esos síntomas de ansiedad, ¿no? Con la práctica de un deporte, el control, ¿no? Del tiempo entre los dispositivos electrónicos, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, es que no puedo dormir y como no puedo dormir cojo el móvil, no, o sea, no podemos coger el móvil si no me puedo dormir, o sea, hay estimulación sensorial, la estimulación sensorial me activa, luego me va a costar más todavía dormirme, ¿no? Dormir las horas necesarias, fundamental, ¿vale? Un adulto debe dormir entre 6 y 8 horas, ¿que hay adultos que duermen menos? Vale, sí, pero entre 6 y 8 horas si vemos las horas necesarias, el dormir horas necesarias va a evitar también que tengamos o que aumenten los niveles de ansiedad y lo podéis observar, ¿no? Un día que duermo menos me levanto como más enfadado, Más irritable y eso hace que, pues eso, viva las cosas con mayor sensación de negatividad. También llevar a cabo conductas de comprobación siempre que sea posible, ¿no? Después de la situación que genere esa ansiedad, o sea, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo he actuado? ¿no? Y ante estas situaciones de que he hecho y cómo he actuado, voy a reanalizar esa situación para que en situaciones futuras eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Entonces, fijaros, yo creo que más o menos me he estado en el tiempo, ¿vale? O sea, he intentado un poquito ver, que vierais, ¿no? Cuál es el concepto de estrés, cuál es el concepto de ansiedad, cuáles son los tres tipos, ¿no? De sintomatología, ¿no? O los tres tipos de síntomas que nos genera la ansiedad y, bueno, os he dado una pincerada, ¿no? De algunas técnicas para poder manejar esas situaciones estresantes, esas situaciones ansiosas, ¿no? En nuestro día a día. Pero sí que es verdad, ¿eh? Que lo que quiero es que os quedéis, ¿no? Con esta frase, que no es la situación lo que nos provoca ansiedad, sino somos nosotros mismos al creer que no vamos a poder solucionarlo o no vamos a poder superarlo y que no tenemos las herramientas suficientes para superarlo. Y os insto a algo más. Todos tenemos muchísimas, muchísimas más estrategias y tenemos muchísimas más herramientas de las que creemos. Tenemos que creer en nosotros mismos, conocernos muy bien. Bueno, y nada, muchas gracias por la atención. No sé si he ido muy rápido, me he enrollado más de la cuenta, pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta que hacerme, como somos poquitos, si queréis levantar la mano y me hacéis la pregunta, fenomenal, ¿no? No hace falta que la escribamos por el chat, como queráis. Si tenéis alguna pregunta, tenéis alguna cuestión, a lo mejor no en pregunta o cuestión, sino decir, oye, pues como encantaba, Un pequeño debate, ¿pensáis que la ansiedad, no es adaptativa? Dime, Cristina. Hola, María José, ¿cuánto tiempo? Nada, nada, te quería preguntar porque yo, bueno, especialmente, no sé si tendrá que ver mucho la situación o no, pero de cada día los exámenes, que bueno, los tenemos ya la semana que viene, sí que es verdad que me noto menos, con menos ansiedad que en los de la, en los de enero. Entonces, ¿esta situación influye o es que mi cabeza dice, guay, hasta aquí el verano voy a tomármelo un poco más relajada o...? A ver, puede ser que influya, ¿vale? Puede ser que influya porque, bueno, obviamente, a ver, realmente vais a realizar los exámenes en una situación física más de confort, ¿no? O sea, es como vuestra, tu casa, es una situación más de confort. Es verdad que también es que ahora el verano, es verdad que, bueno, a ver, seguro que conociéndote llevas el temario a la mar de trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo, todo puede influir también un poco. También es verdad que ya no es una situación, ya no es una situación nueva, siempre los primeros exámenes en primera convocatoria normalmente siempre estáis más nerviosos, ¿eh? O sea, en general, yo creo que es una regla, igual que en primeras o segundas evaluaciones, en bachiller, en la ESO, ¿no? Es como que ya, lo que tú dices, está cerca el verano, ¿no? Es como una época más relajada y yo creo que también esto influye en que también hemos vivido una situación con tanto estrés a nivel o con tanta ansiedad, ¿no? por la incertidumbre de todo lo que estaba pasando que hemos aprendido a minimizar o a darle importancia a cosas que no se la estábamos dando antes y situaciones como estas que son cotidianas que, gracias a Dios, podemos seguir haciendo un examen, da igual que sea presencial que por plataforma, pero voy a hacer un examen, o sea, no ha cambiado la cosa y lo importante que es la salud, lo importante que son los míos, pues están bien, ¿no? Entonces, pues todo esto también nos ayudará a analizar, ¿no? Analizas esa situación para que te genere la menos ansiedad posible. Vale, vale. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Laura, Mireia, Paco, Paloma, dime. Pues que, bueno, primero muchas gracias por la comunicación que has hecho y es que yo quería decirte que yo estoy al revés, yo estoy súper en plan más agobiada que en la primera relación. Bueno, también es que estoy en otro país y todo, entonces no sé. Estas son unas circunstancias distintas, Paloma, estas son unas circunstancias distintas. Pero no sé cómo llevarlo, en plan, no sé qué hacer. O sea, cómo afrontar los exámenes con ansiedad y tal. No, pues pon en práctica todo, ¿cuál es la parte que más te preocupa? ¿La parte física? ¿La parte cognitiva? O sea, esos síntomas, el sueño, a lo mejor ese malestar físico o es ese no voy a poder, no lo voy a conseguir, me siento y no estudio lo que debería de estudiar. Lo que tienes que coger es analizar, coger cuál es ese pensamiento, ¿no? O cuál es esa situación que te genera ese malestar y un poco con estas técnicas, o sea, yo te he dado las más generales que son las más accesibles. O sea, siéntate y decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo que estar nerviosa? Es verdad, estoy en otro país, ¿vale? Me voy a examinar estando en otro país, pero no tiene por qué salir, me va a salir igual de bien que siempre, ¿vale? O voy a intentar que la situación sea lo mejor posible, ¿vale? Porque tú tienes herramientas, porque tú tienes, tienes que creer en ti, Paloma, y sabes que puedes creer en ti. Entonces, sabes decir, bueno, voy a ir a conseguir lo máximo que pueda, voy a hacer lo máximo que pueda. A lo mejor un día es menos, otro día es más, me pongo esas metas objetivas, ¿no? No decir, es que hoy me, eso lo hacéis mucho, no, hoy me he planeado que voy a estudiarme tres temas. Bueno, a ver, cuidado, tres temas. No sé cuánto, cómo es de Eremso cada tema, pero son tres temas. No, pues cojo esto, me organizo, me organizo mi calendario, mi horario, ¿no? Un horario en el que también metáis ese tiempo, ¿no? Al ocio, ¿no? Que también es necesario para controlar los niveles de ansiedad. Y, por ejemplo, la relajación, yo la relajación te la aconsejaría, ¿vale? La relajación progresiva, ahora en épocas de exámenes, dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Yo te la aconsejaría y funcionaría, y funciona muy bien, ¿vale? Como yo ahora, por eso. Sobre todo, creer en ti, Paloma. Vale, vale. Consejo de ex profesora. Exacto, consejo de ex profesora. Gracias. Me ha funcionado un poco mal, pero es que ex profesora porque aprobaste con nota, o sea que por eso te digo, tienes que creer en ti, ¿vale? Gracias. Nada, Paloma. Paco, me has dicho algo, pero lo he perdido en el chat. Hola, ¿me oyes? Sí, ahora te oigo, ahora te oigo. Bueno, enhorabuena, muchas gracias por la conferencia y sobre todo así por la claridad de los subapartados. Quería decir, bueno, yo arrimo el asco hacia mi sardina, como profesional clínico que eres, algo que decir sobre los ansiolíticos, porque verdad que han pasado de ser los seguros a pasar a todo lo contrario, ¿no? A ser ahora mismo proscritos, no sé, ¿tienes algo que aportarnos en ese sentido? Pues mira, yo he trabajado toda la vida en hospitales, entonces yo siempre creo que es verdad que la primera opción de tratamiento, dependiendo del caso, la primera opción de tratamiento, además también la OMS, ¿no? Da la directriz de la que la primera opción de tratamiento es el tratamiento psicológico, pero yo soy de las que pienso que cuando, por ejemplo, la sintomatología física es muy acusada, el ansiolítico es fundamental. Si yo hay un paciente con mucha sintomatología física que no va a poder controlar o no puede controlar por él, trabajar cognitivamente con ese paciente es muy difícil y la medicación, ese ansiolítico, pues nos va a ayudar a poder trabajar cognitivamente con él, entonces yo no soy una detractora de la medicación y muchísimo menos, yo creo que el tratamiento conjunto en muchísimas ocasiones pues es el más, es el más efectivo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hemos, es lo que tú dices, ha pasado de no, de no, de recetarse solo a luego no recetarse nada, entonces yo creo que debemos de llegar ahí a un término medio, pero creo que la medicación es necesaria sin ningún problema. Pero las dos cosas, la psicoterapia y psicofarmacología. Perfecto, muchas gracias. Dime, Laura. Hola María José, bueno lo primero, muy interesante la charla que has dado y yo tenía una pregunta relacionada con lo que ha dicho Paco, que tú has respondido un poquito ante situaciones que realmente no se pueden controlar porque no dependen de uno, por ejemplo, tengo una amiga que por el carácter de su madre de que pues es una persona con un peligro médico tal que ella realmente no se esfuerza por cumplir las pautas médicas que le indican y le pone nerviosa porque claro, su hija teme por ella. Entonces, ¿hay algún trabajo cognitivo que se pueda hacer con mi amiga para que ella no presente tanta ansiedad por el hecho de que su madre no haga caso a las recomendaciones médicas? ¿Ella qué es lo que quiere? O sea, lo primero, ¿que de ella tiene tu edad? O sea, ¿es una persona mayor de edad y todo? Sí, es una persona con mi edad bueno, que obviamente pues se preocupa por su madre y tal y su madre pues no hace caso a las recomendaciones médicas tal y mi amiga sufre ansiedad por eso. Entonces, claro, es una situación externa que ella realmente no puede controlar mucho porque las pautas médicas dependen de su madre. Entonces, claro, ella me lo contaba y yo realmente no sabía de qué manera podía ayudarla. A ver, ahí, a ver, sería una situación o sea, a ver, complicada, me refiero a que si ella es la que tiene ansiedad y es la madre la que muchas veces es verdad que los propios familiares somos los más ciegos y no queremos admitir que nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre o el familiar más cercano tiene ansiedad. ¿Vale? A ver, ahí sería, pues no lo sé, quizás, pues a lo mejor sentarse, ¿no? Incluso a lo mejor, es que si te metes tú vas a hacer la mala. Entonces, yo sí me digo que es mejor no meterse, ¿no? en esas situaciones. Entonces, a lo mejor, pues, intentar, ¿no? que tu amiga hable todavía, hable con su madre para que realmente sea consciente de la situación y la problemática que tiene. Pero bueno, ya te digo que es una situación que habría que ver detalladamente, ¿eh? Había que trabajarla de manera particular. Sí, entiendo. Es complicado. Es complicado. Es complicado porque es verdad que muchas veces el familiar, bueno, pues es una persona que no quiere ver, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando pues un adulto joven, ¿vale? Pues es verdad que todavía pues la figura de los padres es importante, ¿no? Entonces, claro, que no lo entienda. Pero bueno, quizás es hacerle ver a ella o decirle que, bueno, que lo vuelvo a hablar con su madre, es que realmente me siento mal, necesito, ¿no? Que me ayuden, ¿no? O que me den unas pautas, ¿no? Para manejar esta situación, ¿no? Claro. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Vale? Vale, pues alguna cosita más. Al final habéis participado todos, me falta ella, ¿eh? Que diga algo. Bueno, y Sara, Sara Villalba tampoco. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna preguntita? ¿No? Pues nada, pues si os parece, nada, lo dejamos aquí, damos, bueno, dar de nuevo las gracias, ¿no? A la Facultad de Psicología, ¿no? Por, en concreto, por esta webinar organizada por todas, ¿no? las que se están organizando a lo largo de estos meses de mayo, junio, julio, y nada, y que me alegro que haya sido de vuestro agrado y muchas gracias, sobre todo, por haber, por haber asistido, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.